otra impresionante de grande dobla muy mucho la caña muy linda bicha como tira papá muy lindo animal este muy muy grande lindo arquea la cañita lindo lindo linda bichita papá qué hermosa qué hermosa animal por eso hay que cuidar para que tengamos que pescar los próximos años porque este es el único rique que va a tener algo de peces y agua porque los otros están secando todo mira lo que es cómo no cuidar es hermoso qué hermosa qué hermosa bichita a ver si la podemos subir impresionante impresionante miren qué cola hermosa si no cuidamos esto no tenemos más que pescar en ningún lado acá así que a cuidar muchachos pesca y devolución algunos se pueden llevar alguna para comer pero si sacan varias lo mejor es devolver y quedarse con una o dos suficiente hermosa bichita muy muy linda qué hermosa bichita muy linda